PIXMO Bueno chicos, la charla de hoy día queremos compartir con ustedes un poco lo que es la experiencia de desarrollar videojuegos acá en la zona, que igual se puede que es un proyecto con lo que es la industria creativa vamos a dar un poco de nuestra anécdota consejos y como es escalar de pensar, apuntar un poco más allá no solamente hacer videojuegos como para los amigos o círculos cercanos, sino que llegar mucho más allá Mi nombre es Robinson, soy fundador de PIXMO, y me dedico a lo que es animación digital en 2D, para multimedia para videojuegos y también soy cofundador de Mr. Glitch, que es la charla del día de hoy Mi nombre es Sebastián Saldías, yo también me dedico a hacer videojuegos, soy fundador de una empresa que se llama Zetat Studio después partí formando la segunda empresa que es Mr. Glitch, que es 100% dedicada a videojuegos ya como entretenimiento Y partimos con lo siguiente, con la generación de la primera empresa seria que está acá en la zona que es Mr. Glitch Nosotros trabajamos con videojuegos ya de entretenimiento y trabajamos para emprender videojuegos al mundo o sea, no solamente como hacíamos antes que eran juegos educacionales, etc. Así que vamos a contar un poco como nos golpean una y otra vez en la cara la industria para que vean cómo uno tiene que evolucionar y ir aguantando ¿Cuántas fichas hemos gastado? en una máquina de arcade hasta lograr el éxito del triunfo en el juego Para partir, nosotros nos llamamos como 5 consejos para desarrollar indie videojuegos pero en realidad son como 5 consejos para la industria creativa en realidad, porque puede ser para la música puede ser para ilustración, puede ser para diseño animación, videojuegos, lo que sea creativo Entonces, la primera es 100% crear un equipo de trabajo full y esto créanme que es muy, muy difícil formar un equipo de trabajo a nosotros nos llevó como 3 años consolidar un equipo de trabajo hasta donde llegamos hoy en día De hecho, hay que entender que la industria esta es multidisciplinaria nosotros trabajamos con artistas, con animadores, con músicos incluso el trabajo con modeladores 3D, ilustradores en papel que después tenemos que pasar lo digital, colorista y todo lo que es la parte después más técnica que estamos hablando de programación directamente y eso no es nada eso es recién para poder crear el videojuego y créanme que crear el videojuego es el 10% después para poder escalar el que creó Pokémon GO fue un éxito que le tomó 25 años de fracaso o sea, es una persona que tuvo 25 años tratando de hacer un juego hasta que logró tomar la franquicia, etcétera, etcétera Ahí nacimos como la primera generación de Mr. Clips y ya banqueando súper poco ya somos como 3 o 4 personas y por eso recalcamos en esto como el primer consejo un equipo sólido puedes marcar el futuro desde aquí hasta mañana si te comprometes con algo tienes que casarte con tu vida si algo te apasiona tienes que seguirlo y seguir el sueño es el mismo discurso que se da en todas las industrias ya sea en la música, ya sea en el libro, ya sea en la publicidad ya sea en lo que sea entonces, si te apasiona algo y no te deja dormir anda y síguelo y forma tu equipo que pense en igual que tú para poder llegar a una meta y lo otro es la ilusión del éxito nosotros vivimos un poco lo que se llama la ilusión del falso éxito la ilusión del éxito el primer año nos costó, si bien trabajamos, etcétera el segundo año es que ganamos ventas e ingresos grandes levantamos ciertos capitales privados y capitales públicos y nos creímos grandes se contrató personal hubo sobrecontratación de personas que no rindieron personas que no apoyaron nos dispersamos totalmente o sea, terminamos gastándonos toda la plata en sueldos, en proyectos que al final nunca dieron la luz y simplemente siguió sustituyendo la pega tradicional que vive sobre todo en Chile que es software o juegos ya educacionales pero lo que nosotros queríamos que era ese juego de entretenimiento todo se hundieron y ese fue un golpe súper duro nosotros tuvimos que tomar decisiones y por eso si Robinson del equipo tuvo que firmarse y se quedaron como los más valientes el lanzar videojuegos es sólo el comienzo aquí nos detenemos mucho o sea, ya tenemos la primera prototipo el primer demo ya lo compartimos con la familia lo compartimos con los amigos y todo lo demás pero eso es como la primera etapa después viene el después o sea, si ya te vas a tomar como habíamos hablado anteriormente el proyecto seriamente siempre tenés que esperar así como escalarlo llegar hacia Japón o el fin del mundo después de tener el videojuego terminado que según nosotros es súper entretenido pero puede que al público no le guste viene la parte de negociación o sea, yo no tengo plata para poner mi videojuego en una tienda en Japón o en una tienda distribuida en Alemania etcétera y me toca negociar con clientes grandes con Playstation con otros Publish haciendo mucho Publish en distribución etcétera y ahí te topas con que el Publish te dice ok yo te he distribuido el juego me gusta tu juego quiero que salgan Nintendo quiero que salgan las plataformas pero yo me quedo con el 70% de tu negocio y nosotros que hicimos todo nuestro trabajo tenemos el 30% y obviamente viene la mejor condición que te dicen pero ese 70% corre después de que yo como Publish recuperé todo lo que invertí en ti o sea el riesgo es totalmente el del desarrollador y ese es otra golpe en la cara que se van a encontrar si se dedican a esto pero uno como independiente cómo compites contra empresas gigantes que están poniendo mucha plata en marketing mucha plata en lo que es comercialización es el selectoris viral etcétera igual se puede es un poco más duro como lo estamos tomando nosotros pero igual se puede y el cuarto consejo es como el foco a nosotros el 2015 nos pasó como 6 anécdotas 6 proyectos formulados así como que quedaron a la mitad del camino como para sobrevivir nos sentamos cabezas y dijimos ya si es que dediquemos 100% videojuegos y nada más eran 6 era una hidra completa así estábamos tratando de matar un dragón de 6 cabezas y lo único que tendríamos que hacer en realidad es matar a un dragón de una sola o sea una sola meta a la vez si te va a dedicar al videojuego está bien o si te va a dedicar a la música ya está bien pero sé tomándolo un poco más serio sé un poco más profesional lo recomendable es que si tú te dediques 100% a lo que quieres hacer y puedas morir por eso y después si te va mal por lo menos lo intentaste el 100% y lo otro es tomar en serio como estamos hablando que lo recalcamos así tomar en serio esta meta que no es como tener el disco de música así como guardado cuando van los amigos carretear o solamente por redes sociales tomárselo completamente en serio hacer una vitrina mundial como decía esta figura de Dieselcoin si fracasaste una vez mete más fichas si fracasaste no otras fichas cada vez vas a fracasar más cerca en la industria sobre todo en lo que es videojuegos como estamos conversando nosotros en los viajes que hemos hecho con las personas que hemos conversado son personas que fracasaron muchas veces antes de lograrlo es como un emprendimiento completamente segmentado así completamente diferente y tomárselo en serio igual como que ayuda bastante nosotros somos un equipo Indie y somos tres personas y ahora se incluyó un cuarto miembro del equipo que es Mauro que está ahí atrás que nos molestó porque no lo dibujamos pero ahí está si está bien estaba Mauro tranquilo así que es el cuarto integrante que se va está uniendo con nosotros a tratar de seguir adelante a tratar de poner más ideas más talentos y poder hacer los videojuegos que nosotros queremos y poder subsistir constantemente eso eso no